Muy buenas tardes, chicos. A ver, el día de hoy vamos a continuar, vamos a continuar ya, y terminar el tema de geometría en lo que respecta a triángulos, ¿no? Ya hemos acabado triángulos, todo lo que tenga que ver con triángulos. Hoy día ya vamos a analizar otro tipo de figuras geométricas, ¿está bien? Por ejemplo, ustedes ya saben con anticipación, creo yo. ¿Cómo se llama una figura que tiene, digamos, a ver, que tenga cinco lados? ¿Cómo se llama una figura que tiene cinco lados? A ver. Pentágono. Pentágono. ¿Está bien? Ya. Profe, una figura que tiene cuatro lados, ¿cómo se llamaría? Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Está bien? Eso ya sabe. Profe, ya sé, ya, sí. Pero ellos dos tienen un nombre en común. ¿Sabes cómo es? Se llaman los dos y todo tipo de figura que tenga lados se va a llamar polígonos, ¿ya? Se va a llamar polígonos. O sea, ese es nuestro tema del día. Los polígonos. ¿Ya? O sea, figuras de cualquier lado. ¿De tres lados? Triángulo. ¿De cuatro lados? Cuadrilátero. Vamos a hacer polígonos. Polígonos. ¿Veis? Figuras que tienen, uf, un montón de lados. La idea es que tengan lados. Eso nomás. ¿Ya? Esa es la idea. Profe, ¿y para qué me va a servir? Por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, por ejemplo, a ver, una papayita para ti. Acá, ¿qué vamos a aprender? A sumar los ángulos internos. Por ejemplo, tú sabes de un triángulo que es, sus ángulos internos suman ciento ochenta, ¿no? Todo triángulo suma ciento ochenta. ¿Ya? Pero, profe, ¿de dónde viene eso? Ya, eso viene de la fórmula, una fórmula general. Mira, profe, yo acá tengo mi triángulo. ¿Ya? Yo sé que todo adentro suma ciento ochenta. La fórmula, hay una formulita que te indica así, mira, profe, la fórmula es de ciento ochenta. Vas a multiplicar con n menos dos. Así. Y eso te va a dar, ¿no? La suma de ángulos internos. ¿No me crees? Mira, n, ¿quién es? N es el valor, n es el valor de lados. Si mi figura tiene tres lados, reemplaza. Tres menos dos, uno. Y uno por ciento ochenta, ciento ochenta. ¿Ves? Ya salió. Profe, mira, yo tengo un cuadrilátero, suma trescientos sesenta. Reemplaza, pues, ¿cuántos lados son? Cuatro. Ahora, n ya cambió, vale cuatro. Cuatro menos dos, dos por ciento ochenta, trescientos sesenta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto es poderoso, si no. Entonces, así como esto es poderoso, también hay otras poderosas. Vamos a importar a esas poderosas y vamos a colocar acá. ¿Ya? Profe, a ver, ¿qué vamos a hacer? Clase de geometría quinto. Acá está. Clase de geometría quinto sería geometría, no. Teoría de geometría. La teoría de geometría quinto, teoría, 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 clase quinto. Acá está. Acá están las poderosas. Y colocamos ahí las poderosas. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan presente. Ahí está. Ahí está. Vamos a colocar acá. Esta sí. Sí. Vamos a mover. Ahí están las poderosas. Las propiedades. Esto debes saber, por si acaso. ¿Ya? La suma de ángulos internos es esta formulita. Profe, y lo que vamos a utilizar bastante más todavía es, a continuación, la que viene. La suma de ángulos externos. ¿Está bien? ¿Por qué, profe? Mira, es muy importante. Muy, muy importante. Esto nos va a ayudar bastante. Mira, 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 mira. Profe, la suma de ángulos externos es 360. ¿Está bien? Es 360. Profe, ¿qué pasaría? Mira, 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 mira lo que pasa. Los ángulos externos, ¿quiénes son? Los que están afuera, señor. Los ángulos externos son los que están afuera, o sea, para este triángulo sería este huequito de acá. Para este triángulo sería este, es acá adentro, el de acá. Para este triángulo sería el de acá. Si sumas estos tres, que son los que están afuera, es 360, ¿ya? Profe, si mi triángulo es equilátero, si mi triángulo es equilátero, ¿está bien? Cada ángulo, ¿cuánto debe ser adentro? Chicos, si mi triángulo es equilátero, o sea, todos los lados. 60. Claro, profe, adentro va a ser 60 todo. 60 por acá, 60 por acá, y 60 por acá. Todo vale 60. ¿Está bien? Chicos, si esto vale 60, el de afuera, el ángulo externo, ¿cuánto vale? 120. 120. 120. 120. Y ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Profe, mira, ¿qué ha pasado? 120, 120 y 120, la suma es 360. Ahí está, pues. Siempre va a pasar eso, chicos. Pero lo que yo quiero indicarte ahorita es que este polígono, este polígono de acá, equilátero, porque sus ángulos son iguales, y sus lados, los lados también son iguales. Cuando pase eso, a este polígono, este polígono tiene un nombre especial, se llama polígono regular. ¿Cuándo? Sus ángulos son iguales y los lados son iguales. ¿Está bien? Profe, acá también, mira, si sus lados son iguales acá, o sea, todo es bolita, bolita, todo es bolita, si sus lados son iguales, si sus lados son iguales, entonces, eso sería un polígono equilátero. Pero, profe, y si sus ángulos son iguales, o sea, los huequitos de acá son iguales, por ejemplo, acá, alfa, 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 vamos a colocar, ¿ya? Profe, si sus huequitos son iguales, los huequitos, profe, acá, beta, acá, beta, acá, beta, si sus ojitos son iguales, son beta, 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 y nada más sería un equiángulo, igual ángulo. Ahora, fusión, profe, los ángulos y los lados son iguales. Ah, ya, si sus ángulos y sus lados son iguales, recién se llama polígono regular. Debe cumplir los dos, ángulo y lado igual. Y en este polígono, solamente en este polígono se va a cumplir lo siguiente. Chicos, ¿cuánto suma sus ángulos externos? 360. Profe, 360, este ángulo de acá está afuera. Yo puedo encontrar este ángulo afuera solamente dividiendo. 360 entre la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene 3? 360 entre 3, 120, 120, 120, ¿ves? Así vas a encontrar, chicos, los ángulos de cada ángulo externo. ¿Ya? A ver, profe, ya, vamos a la acción. Me está diciendo usted polígono regular, sí. De acá lo voy a hablar, polígono regular. Vamos a colocar su característica acá, de lo que te acabo de decir. ¿Ya? Polígono regular. Para poder seguir avanzando la teoría. Y a resolver los problemas, más que nada. Polígono regular. ¿Cuál es la característica, Carlos, de un polígono regular? ¿Cómo se caracteriza un polígono regular? ¿Qué tiene que cumplir? Hay dos requisitos. ¿Cuáles son? Para que sea regular, hay dos requisitos principales. ¿Cuál es? ¿Cuál es el requisito? ¿Ah? Para que sea regular, hay requisitos. Todos los lados, chicos, está perdido, ¿eh? Todos los lados son iguales. ¿Ya? Y además, los ángulos, mira, alfa, 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 son iguales también. Todos los ángulos son iguales. Tiene que cumplir lado y ángulo igual. Ahí es regular. Y cuando es regular, ¿qué va a cumplir? ¿Qué propiedad va a cumplir también? Lo que te acabo de mencionar hace un momentito. Vamos a colocar la propiedad. Ahí está. Ojalá que alcance. No alcanzó, sí. Se alcanza, ¿no? Pues no alcanza. No alcanza acá. Vamos a pasarlo al otro lado. Ahí está. A un costadito. Acá. Gracias. A ver, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está tu polígono regular. Todos los lados son iguales. ¿Qué se va a cumplir en un polígono regular, chicos? Acá está. ¿Ya? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo que te mencioné hace rato. Lo mismo de un polígono, ¿no? Este es un caso especial, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Acá está. Requisito importante. ¿Ya? Requisito. Los ángulos externos es 360. Ya te mencioné hace rato. El ángulo exterior, ¿cómo lo calculas? Dividiendo solamente 360 entre n. ¿Está bien? Ahí vas a encontrar el de afuera. Este, este hueco. Este hueco. El que está afuera. Te sirve bastante, ¿eh? Chicos, este es un polígono regular, un hexágono. Este hueco es teta. Este teta se llama ángulo central. ¿Está bien? Ángulo central. Este, solamente este ángulo, acá también aparece acá. Y una vuelta es 360. Por eso, si sumas todos los ángulos externos, si sumas todos los ángulos centrales, por ejemplo, este, este y este, y así sucesivamente, te va a dar 360. O sea, conclusión, la suma de ángulos externos con ángulos centrales es 360. Y para calcular el ángulo exterior, o de repente te piden calcular el ángulo central nomás, uno solo, el chiquitito, vas a dividir 360 entre la cantidad de datos. Muy importante lo que, lo que te acabo de mencionar, es muy importante, ¿ya? ¿Por qué vamos a resolver problemas utilizando esa propiedad, ya? Empecemos. Libro. Chicos, empezamos con el libro. Empezamos con el libro. ¿Qué dice tu libro? ¿Qué dice tu libro? A ver. Número. ¿Me avisan, por favor, qué dirigida sería eso, lo que voy a colocar a continuación, ya? A ver. Vamos a buscar clase de geometría. Clase de geometría quinto, uno. Acá está. Uno o dos, ¿qué será? Acá está. ¿Qué será? ¿Qué será? El uno, creo. Es el uno. El uno es, vamos a ver. Momentito. ¿Qué será? ¿Qué será? Alto. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá está. Ahí está. El problema. ¿Eso es dirigida uno o domiciliaria uno? Dirigida. Ya, dirigida uno. Alto que no es. Alto que no es, profe, la dirigida uno. Colocamos. Colocamos. Dirigida uno. Ahí está. Ya, a ver, me dan eso, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Dice, en el gráfico ABCD es un polígono regular. Es un polígono regular. Uy, ya sabes, bueno. Cuando es un polígono regular, toque, mira lo que va a suceder, ¿ah? Profe, si es un polígono regular, usted me ha dicho que todos sus lados son iguales. Si acá es bolita, acá también debe ser bolita. Acá también debe ser bolita. Acá también bolita. Ya, todos son iguales, profe, acá es grandazo, no parece, ya, pero es, también debe ser igual, porque es regular. Ya, todos son bolitas. Listo, chicos, tú sabes, mira acá, se ha formado un triángulo isósceles. Este yoyo, mira, bola, esta bola tiene que ser este ojito, o sea, o sea, o sea, este huequito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene que valer este ojito? ¿Cuánto tiene que valer este ojo? 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 Chicos, ¿cuánto vale ese ojo? Elizabeth. Y, excelente, lo máximo. Ese ojito vale Y, ¿está bien? Porque son iguales, pues, ojitos iguales, lados iguales. Ya está, ya. Lo que te dije hace rato, profe, en un hexágono regular se cumple que su ángulo exterior tu ángulo exterior, o sea, o sea, o sea, esto de acá, mira, esto que está afuera. ¿Cuál es lo que está afuera? Este huequito. Este huequito que está afuera, tú lo puedes calcular. Profe, fácil. Y con Y, triángulo, chicos, propiedad. Y más Y, vacancia, dos Y. Excelente, profe, propiedad de triángulos. Vamos a aplicar. Profe, eso es dos Y. Papallita, profe, dos Y. Ajá. Pero también lo pudiste haber encontrado, ¿sabes? De otra manera. ¿Cómo lo pudiste haber encontrado? Dividiendo. ¿Qué vas a dividir? Esto es un ángulo que está afuera del triángulo. Disculpa, del hexágono, de la figura, ¿no? Del polígono regular. Del polígono regular. Es un ángulo que está afuera. O sea, es un ángulo externo. ¿Y cómo calculo un ángulo externo, te he dicho? Importante. Vas a dividir. Vas a dividir. 360, ¿no? Y abajo colocaría el número de lados. N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Cinco. Cinco. Divide. Profe, ese hueco de acá es la división que acabo de colocar. O también vale dos Y. ¿Está bien? Listo, ya salió, profe. 360 entre cinco. Eso es 72. Y eso tiene que darte igual a dos Y. Porque ese hueco vale dos Y. Profe, el dos pasa a dividir. Al toque, eso es 36. Y eso sería Y. Ya calculé Y, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ya calculaste Y. Entonces, ¿ya salió todo? Sí. Ya salió todo. ¿Por qué? Mira, a ver. Este hueco de acá, ¿cuánto vale, chicos? 360 entre cinco. ¿Eso cuánto te da? Eso te da 72. ¿Sí o no? O sea, chicos, si este hueco es 72, ¿cuánto vale todos los ángulos que están dentro del polígono regular? O sea, esto es igual que esto, que es esto, que todo esto, y que todo esto. ¿Cuánto vale eso? Abren. Abren, chicos. Abren, abren. ¿Tienen que sumar, profe, los lados o qué? Este ángulo de acá vale 72. ¿Cuánto vale este huequito? 108. 108, excelente. Este hueco de acá, este hueco de acá, es 108. ¿Por qué? Porque todo esto es un ángulo llano. La mitad de una vuelta. ¿No? Esto es la mitad de una vuelta. Si acá es 72, esto tiene que ser 108. O sea, esto es 108. O sea, esto también es 108. Todo esto. Esto también es 108. Porque es regular. Todo esto. Todo esto, 108. Esto también es 108. 108. Todo. Acá también, profe, 108. Todo esto es 108. ¿Está bien? Todo eso es 108. Vamos a colocar, profe, esto es 108. Ya. Ya salió ya. Esto es 108. Y, tú sabes cuánto vale tu Y, ¿sí o no? Y vale, acá está, 36. Profe, yo ya sé cuánto vale, y eso es 36. Yoyito, esto de acá es 36. Lo colocamos acá. 36. Ahí está. Yoyon. Chicos, este ángulo de acá, ¿cuánto debe de ser? 32. Este huequito es, 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 es. 42. ¿Está bien? Porque 36 más, no, no es 42. ¿Cuánto es? 72. 72. Ahí está, excelente. Este hueco es 72. ¿No? Profe, colócalo, 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 colócalo. Ya, listo. Vamos a colocar ese huequito que vale 72. Lo colocamos, ahí está. Ya está. ¿Y qué te das cuenta ahí, chicos? Ahí te das cuenta algo bonito, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué, profe, profe? ¿Qué, qué pasa? Mira, ven. Como esto es un polígono regular, estos dos lados son iguales y comparten al yo-yo y acá es 2Y. Acá también va a salir 2Y. Acá también va a salir 2Y. Acá también, así no. Así va a salir 2Y. O sea, este huequito, este triángulo es igual que esto. ¿No? Es igual que esto. Entonces, profe, ¿tiene la misma forma? Sí. O sea, si tú, en este triángulo, tienes bola, bola y una rayita de lado, este triángulo va a tener lo mismo. Bola, bola y una rayita de lado. O sea, ¿qué se ha formado acá? Este triángulo grandazo es isósceles. O sea, este rayita está mirando acá 4X. Entonces, esta rayita de acá también debe mirar acá 4X. Ah, profe, o sea, al ojo nomás ya tienes este valor. 4X tiene que ser 72. ¿Está bien? 4X, acá está 4X, debe ser 72. Por lo tanto, X valdría. 72 entre 4, ¿cuánto es? Hablen. 18. 18. 18. ¿Qué es lo que te piden calcular? Respuesta. Te están pidiendo calcular en este ejercicio. Te están pidiendo calcular. X entre Y. Profe, voy a dividir X entre Y. O sea, 18 entre 10, 36. Y las claves me aparecen en decimal. O sea, tienes que dividir y sacar el decimal. Si yo divido, me va a salir 0,5. ¿Está bien? Divides, sale 0,5 y buscas tu clave y sería esa la respuesta. Dirigida a 1, acabamos de terminar. Así nomás se resuelve. ¿Alguna duda en este ejercicio, chicos? Pregunten, hablen. ¿O cae bien para sí? No, perfecto. No, perfecto, bien. Todo bien, papachita, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. Dígame qué ejercicio es. Dirigida a domiciliaria, por favor. Yo voy a importar la imagen. ¿Qué editar? ¿Ya? A ver, vamos a buscar la imagen por acá. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Es geometría quinto 2. Acá está. ¿Qué será esto? Ahí está. Dile dirigida a 3. ¿Qué dirigida es? 3. 3. Ay, gracias. Y gracias a 3. Vamos a colocar acá. Ahí está. Lo acomodamos bonito para que esté ok y presentable. Dirigida a 3 me dice. Vamos a colocar acá. D minúscula. 3. Dirigida a 3. Ahí está. Vamos a resolver esto. ¿Cómo? Con lo que conocemos. A ver, dice acá. Otro, mira. Dice que ese gráfico, ABCDE, la figura ABCDE, es regular. Ya, profe. Si es regular, lados y ángulos iguales. Exacto. Te piden calcular 3 veces el arco PD. Te están pidiendo ese PD. Mira, esta está con flechita todavía. Eso te piden. Ya. ¿Cómo calculas eso? Fácil, chicos. Si ABCDE es un polígono regular, tú puedes encontrar este ángulo. El ángulo exterior lo puedes encontrar de esa figura. Si yo lo prolongo esto, digamos así. ¿No? Algo así. ¿Ya? Este ángulo exterior tú lo puedes encontrar. Este ángulo exterior. Este huequito. ¿Cómo lo calculas ese hueco, chicos? Oye, ¿qué pasó? Chicos, ¿cómo calculas? Oye, ¿qué pasó? 360 entre... 360 entre cuánto? 5. Entre 5, porque son 5 lados que tiene. ¿Cuánto eso? Eso ya lo hemos visto, ¿ya creo? Sí, ¿no? 32. Eso es de frente, profe. 72, porque es 360 entre 5. Ya me lo pongo ya, porque ya tú sabes. 72 vales. ¿Está bien? Ya se ha encontrado. Profe, mira, ¿qué pasó? Usted me dijo hace ratito que como es regular, quiere decir que sí, que sí, que sí, que sí, que... Mira, si yo coloco bolita, esto también es bolita. Esto también es bolita y así, todos son bolitas. ¿No? Muy aparte que sus ángulos también son iguales. Chicos, esto, este ángulo tú lo puedes encontrar. ¿Cuánto vale? Este hueco, tú lo puedes encontrar. ¿Cuánto es? 36. 36. Muy bien. ¿Se nota, chicos? O explico el motivo del por qué es 36. ¿El por qué, profe? Ya. Propiedad. Este ángulo de acá, con este ángulo de acá, en un triángulo, los dos, al sumar, te tiene que dar el de afuera. ¿Está bien? Pero como ellos dos son iguales, ¿por qué? Porque los dos lados son iguales. O sea, es parecido acá, mira. ¿Te das cuenta? Los dos lados son iguales. Y, Y. ¿Son iguales o no? Ya es lo mismo. ¿No? Parecido, no es lo mismo. Parecido, acá está. ¿Te das cuenta? Tiene la misma forma, mira. Acá está. La misma forma, acá también. Ah, profesión, si es 72, y estos dos son iguales. Ah, ya, si es 72, entonces cada uno le doy 36, profe. Equitativamente igualito. Ajá. Por ese motivo, tu compañera ha dicho que esto es 36. ¿Todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, todo bien. Chévere. ¿Ya encontraste este 36, mira? Chicos, ¿tú sabes cuánto vale este ángulo, señor? Todo, todo, todo. ¿Cuánto vale todo esto? El ángulo interno. Si acá es... 108. Claro. Si acá es 72, esto es lo que te falta para media vuelta, o sea, 180, ¿no? O sea, este ángulito va a ser 108. Lo que me falta para 180. Y como es un regular, todos los ángulos es lo mismo, 108, 108, 108, y todo esto de acá también es 108. Todo, todo, todo este ángulo. ¿No? Todo este ángulo también es 108. Todo este ángulo. O sea, profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si esto es 108, ¿no? Y este ángulo es 36, este huequito de acá, este huequito de acá, tú lo puedes encontrar con una simple resta. O dependiendo, ¿no? Si quieres sumar también. ¿Cuánto vale ese huequito, chicos? 32. 72, ¿no? Ese huequito es 72, porque 36 más este hueco me tiene que dar 108. Esto es 72. ¿Lo colocamos, profe? Sí, colócalo. Esto es 72. ¿Está bien? Esto es 72. Chicos, si este huequito es 72, ¿este arco PD cuánto debe de ser? Y eso es propiedad de una circunferencia, recordando, de años anteriores, ¿no? Tienes una circunferencia, vamos a recordar, porque no hemos hecho la teoría todavía de circunferencia, ¿no? Tengo una circunferencia y acá tengo el ángulo que está en el centro, ¿no? Este, este angulito. Profe, a ver, ¿qué, qué está hablando? ¿Qué está haciendo, profe? Ya, vamos a colocar el ángulo central de acá, ese huequito, es beta, digamos. ¿Está bien? Ese beta, por ser ángulo central, porque está en el centro de toda la circunferencia, este beta genera un arco, que es todo esto, ¿no? Y este arco, también, por propiedad de circunferencia, también es beta. Ese arco también es beta. ¿Está bien? Esa propiedad vamos a aplicar acá, solamente cuando esté en el centro, beta y beta su arco. Acá, mira, está en el centro y este ángulo es 72. Precisamente, su arco que mira es esto. Por lo tanto, esto es 72. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que te piden? Tres veces, ese arco te dé esto. O sea, respuesta. Te están pidiendo tres veces eso. ¿Ya? Tres veces eso. O sea, el arco PD que es setenta y dos. ¿Y cuánto sale eso, chicos? Doscientos dieciséis. Doscientos dieciséis. Y eso es tu respuesta. Eso sería tu respuestiña, tu respuestiña. Ahí está. Sí. Está acá. Esa es tu respuestiña. ¿Sí? Ahí está. Respuesta. Ahí está, chicos. De esa manera nomás se resuelve ese problema. ¿Ya? Así nomás se resuelve ese problema. ¿Ya? Así nomás. Listo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver. Profe, siga. Siga, siga, siga. Sigamos. Dice así. A ver qué dice. Dice así. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás clases? Geometría 2, no. Geometría 5, acá está. Acá está. Siguiente ejercicio. Acá está. Te piden eso, chicos. ¿Qué número es eso? ¿A quién se parece? Dirigida 5. Dirigida 5. ya. Dirigida 5. Ya está. A ver, ¿Qué hacemos ahí, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, hay el polígono regular en el que, al aumentar en 1 el número de lados, su medida del ángulo central disminuye en 5. ¿Cómo haríamos ese ejercicio? Te dicen que el polígono es regular. Te dicen que ahí tiene sus lados. ¿No? Su medida y su ángulo central disminuye en 5. Ya, vamos a colocar acá. Profe, planteamos. El número de lados ¿Está bien? Dos puntos. Digamos que al comienzo el original ¿Cómo lo contamos? El original es N. ¿Está bien? Ese es su número de lados. N. ¿Pero qué pasa? Va a cambiar, ¿No? Dice N. Determina el polígono regular en el que, al aumentar en 1 el número de lados. A ver, aumentamos, ya no va a ser N, ahora va a ser N más 1, lo aumentamos. Ahí está. Hay dos casos, ¿Ah? Cuando el polígono tiene N lados o que el polígono tenga N más 1 lados. ¿Está bien? Ya. Dice, su ángulo central, chicos, me están hablando ahora de ángulo central. me están hablando ahora de ángulo central. ¿Cómo se calculaba el ángulo central, ¿Te acuerdas? Les dije hace un momento, vamos a recordar, profe, el ángulo central en un polígono regular era lo mismo que el ángulo exterior. ¿Y cómo se calculaba la fórmula del ángulo exterior? 360 sobre N. Excelente, es lo mismo, ¿Ya? Es lo mismo. Y vamos a colocar eso acá. Profe, cuando es N, su ángulo central acá va a ser la división de 360 y abajo N. ¿Bien? Pero, profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es cuando N es el lado. Pero ahora dice es N más 1. O sea, el otro caso sería que tú pongas tu división 360 y abajo ya sería N más 1. Hasta ahí. ¿Estamos bien, chicos? ¿O hay alguna duda, inquietud de por qué estamos colocando eso? Hablen. Sí, está bien, profe. Todo bien. Todo bien. Repito, si su lado es N, su ángulo central es la división. Si su lado es N más 1 ahora, es la división N más 1. Nada más. ¿Pero qué te dice? Mira, determina el polígono regular en el que al aumentar en 1 el número de lados, la medida del ángulo central central disminuyó en 5. O sea, al hacer esto, este ángulo central que acabamos de colocar ha disminuido en 5. O sea, si acá era 7, ¿no? Acá va a ser 2, porque 7 menos 2 me da 5. Si acá es 11, acá es 11, acá es 6, porque 11 menos 6 es 5. O sea, la resta es 5. Nos vamos, mismo enlace, mismo canal para terminar este problemita, por favor. Mismo enlace, mismo canal, ¿ya? Al toque toque. Gracias. 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 Gracias.